Atención, que ataca la categoría U15 de la Emilia Junior Oh, que golazo Que golazo acaba de anotar este muchachito Ya le vamos a ver si le vemos el número Ya le vamos a decir, este que viene para acá El número no se ve, pero parece que le dicen Dorian Nosotros vamos a mover el marcador, porque ya se movió Vaya golazo, ya la vamos a tener en repetición para que se la observe Aquí la tenemos Luego se vendrán los penalitos ahí Ahí yo creo que Brainerd sí va a ser figura contundente Con la experiencia que tiene y con lo que ataja, ¿verdad? En el fondo aparece Antoine, en el despeje Gracias a la gente que ha hecho posible que nosotros Podamos estar acá para que puedan observar el juego Ojo en la última posibilidad ¡Llegó! ¡Vaya golazo! Vaya gol y qué maneras Llega el gol del empate De este jugador número 7 Que ahorita le vamos a decir quién es Ahí está con corazoncito y todo dedicado En el cierre del fuego Nosotros vamos por acá Porque tenemos que cambiar el marcador ¡Bien Itán! Y era merecido Y era merecido Dice que es Itán Vamos con la reiteración de ese golazo Aquí vienen ¿Cómo la pegaste? ¡Vamos chicos!